El olor a pan, elote o la venta de dulces típicos entre una gran variedad de artesanías y gastronomía propio de la región, como las tortillas hechas a mano recién salidas del comal, anunciaron una gran fiesta. Es en Santa Cruz Tepexpa, el municipio de Jiquipilco, Estado de México, donde cada 3 de mayo miles de feligreses caminan alrededor de una hora y media para llegar al Santuario del Señor del Cerrito. El trayecto es a pie. Tierra suelta y empedrados conforman el camino para llegar hasta lo más alto de la cima. Y es que aquí, la fe es mucho más grande que cualquier obstáculo. El recorrido se hace más ameno con la alegría de los niños que acompañan a sus padres o abuelos, pues para ellos no importa la edad o condición física mientras acudan con devoción. La fe es de la rodilla, me duele, están inflamadas. Y pues le pido que me sane y que me levante con su poder y me dé vida y fuerza y sana. Sí, está dura la subida, pero hice el esfuerzo y llegué también con la persona que me invitó. Llegamos, que sea despacio, pero llegamos. Como el señor Crispín, quien después de haber rescatado una cruz de la basura, no deja de visitar este lugar desde hace 15 años. El significado de esta cruz tiene mucho, porque la tiraron a la basura y yo la recogí y la he traído año tras año. Se la regalé a una señora, a una viejita, que realmente la necesita. Y otra de las mandas que traigo con ella es que mi esposa salvó de una operación de pancreatitis. Luego de recorrer más de 5 kilómetros a pie, llegan al santuario, ahí junto al señor del cerrito. Los saludan con fervor y le piden por su salud y la de sus seres queridos. Que Dios me perdone todos mis errores que he cometido hoy, que me eche sus bendiciones día y noche, y por mi familia también. Mientras uno se escucha en misa, afuera se vive una gran fiesta, con danzas coloridas, como la de las pastoras provenientes de los municipios de San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Santa María Tarasquillo. Además de los arrieros que llegan desde Ocoyoacac, quienes con música y cantos alaban y dan gracias por un año más de bendiciones. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informó para Nuestro Mundo Karina López.